Eso voy a decir, hola Cándido, ¿bien? ¿Te veo vivo? Es que he visto un intento ahí de suicidio. No, no, que cuando se pone verde un semáforo para un autobús, ha hecho así por delante. Se lo ha pelado. Porque estaba en cuesta arriba, porque vaya, los autobuses no suelen ver muy bien los semáforos y vaya, si llega a ser para abajo... Vaya, carne picada hoy. Bueno, vamos a ver. Es una cosa que no me entera muy bien. Y es que cuando voy a ver el... Silencio. Lo primero, falta mucha gente, ¿no? Bueno, falta hasta uno de los del grupo que eso ya es fuerte. Entre lo que hay escrito en su documento y esto, me da la impresión que su colaboración ha sido cero. ¡Eh, silencio! ¡Silencio! ¡Silencio! Encima va con una camiseta. ¿Es del Turín? Sí, del Turín. ¿El Turín? Bueno, vamos a ver. Entre su colaboración y lo que tiene escrito ahí... No sé, yo creo que ha tenido que ser la colaboración cero. De todas formas, hay una discrepancia total entre lo que había escrito los cuatro en el nombre del juego. No coincide ninguno. Yo, de hecho, le he preguntado a Germán, al venía aquí, y le digo, ¿cómo se llama el juego? Y le dice, ¿futbéisbol, no? Eso me ha dicho. Y yo digo, joder, lo tiene bien claro porque es que vamos a jugar hoy a... a algo así como vuelta a casa, ¿no? O vuelta... Algo así, pone, vuelta a casa. Entonces me queda alucinado. Pero es que cuando veo el formulario, lo que tenéis puesto... Cristóbal, ¿tú qué tenías puesto en el formulario? Nada, entonces ya, ¿para qué vamos a seguir? Si le preguntas el nombre, dice dónde, dice apellido, pues ya... ¿De qué país? Creo que me ha puesto algo así como vamos a la guerra. La guerra. La guerra. O sea, adiós. Os pido que, por favor, me pongáis en el formulario, o sea, que lo rellenéis de nuevo y pongáis de aquí. Bueno, nada, pues ya está. El juego. Objetivos motores. No tienes que poner la pregunta ¿qué objetivos motores se persigue? No, eso ya se da. ¿Qué objetivo debe...? No, eso fuera. Es que esa pregunta se da por hecha. Ya es. Mejorar coordinación psicomotriz, mejorar velocidad, mejorar el cambio de lo que sea. Eso está bien. ¿Qué? Siendo equipo atacante, bueno, pone atacante, menos palabrería ahí. Atacante, llegar a tu casa pasando por todas las bases. Defensor, coger el móvil lanzado por el equipo atacante sin que tal. ¿Eso da punto o algo de eso? Bien, pues ahí tienes que decir y esto da punto. Esto da tanto tiempo. Ya, pero la cuestión es que lo que tienes que poner el objetivo de consecución para que luego veamos cuál es el objetivo meta, que es ser el equipo que haya ganado más fases del juego, consiguiendo más puntos en cada fase y ganándolas, ¿vale? Luego la regla, explicar hay muchas reglas o explican muchas reglas, ya no sé qué decir. Y el tiempo parece que está bien, calificaciones y clasificaciones, tienes, hay pocas, pero luego explican muchas fases. Ahí te faltaría un poco lo de la edad. Lo del gasto energético alto ya se ve por el logo. La cuestión es que expliquen por qué. Y vamos a ver el siguiente. Bien. Lo que has puesto aquí con puntillos eso es posibilidad de pase, que no está mal, ¿eh? Pero ahí más bien parece como si hubiese pase. Lanzamiento. ¿Hay lanzamiento? ¿Hay en el gráfico? Se supone que esa... línea recta grande, pues esos no son lanzamientos. Los lanzamientos son con la doble flecha. Y las líneas de los desplazamientos que solo hay en línea recta, pues las podría haber puesto más gordas como ha puesto la del lanzamiento. Y bueno, pues ya está. Empezar. Para jugar a todos, mi grupo es Eduardo, el hermano Pedro que no ha venido y yo que soy David. Y hoy vayan a jugar a home run. que es una especie de béisbol, pero con el pib. Y entonces, para que entendáis un poco, esto va a ser como una especie de partido que voy a disputar, que va a ser por las tres fases, que va a ser como de, en el principio va a ser un partido normal y conforme va pasando el tiempo va a ser un poco más extraño. Va a haber distintas ventajas y desventajas, van a pasar distintos acontecimientos meteorológicos que yo voy a explicar. Y entonces, pues cuando yo diga una cosa a otra, pues ahora ya tienes que racionar de una manera a otra. Entonces, en el primero, y que sería la primera fase, pues hay uno más simple, que sería, un lanzador se pone aquí, un equipo, se pone aquí un lanzador, y aquí haría un pasador, que le va a pasar a esta pelota no, sino una pelota de goma espuma. Y entonces, cuando se la lance, el batador va a tener que intentar chutarla, y como él quiera, va a intentar que el equipo defensor no la coja en el aire. Y entonces, en cuanto la tire, se va a tener que ir corriendo por las distintas bases, y entonces va a intentar llegar aquí de la manera que él quiera. Si es de una vez, si es de dos, o como es real que es factible. Y entonces, el juego consiste en que, en cuanto más puntos gáis, pues si ganáis una fase, pues ya tenéis un punto, y el que llega a dos puntos, porque como son tres fases, el que llega a dos puntos, porque es más de tres, pues ganaría el juego. Y entonces, como digo, la primera fase no es muy riquioso, porque es básicamente el juego tradicional, en el que sí que va a haber una ventaja al principio, o de ventaja, ya depende de lo que escoja el equipo. Y entonces, ya a partir de eso, ya podéis actuar como queráis. Ya, el que gane la primera fase, va a conseguir otra ventaja para la segunda fase, y el que gane la segunda, va a conseguir otra ventaja para la tercera. Y entonces, es lo que os digo, que el que gane de las tres fases a dos, ha ganado, porque al final, es algo de tres. Y aquí no va a haber un equipo, sino que va a haber dos, porque vamos a hacer dos especies de partidos, porque como hay gente, pero no hay muchas, pues vamos a hacer para que todo el mundo se mueva, y un poco más. Entonces, la primera fase, lo que he dicho, que es, básicamente, con una pelota de goma espuma, se lanza, y el batador, la lanza, lo más lejos que pueda, o como él quiera, y entonces, mientras que los equipos, mientras los que defienden, le pasan el balón, a la persona que va a pasar el balón, es tener que ir primero con la base e intentar llegar. Después, en la segunda fase, en la segunda fase, vamos a cambiar un poco la distribución de las bases, vamos a abrirla un poco, para que sea un poco más costoso, y va a ser lo mismo, porque en vez de ir con un balón de goma espuma, va a ser con un balón de cubos de estos, que no es fútbol sala, pero bueno, también vuela. Y entonces, lo que va a intentar es lo mismo, pero ahora, va a ver las acciones metrológicas, que yo he dicho, que ahora os lo explicaré. Y entonces, aquí, lo malo, es que solo tenéis que desplazar a la pata coja, por la pena que quieran, pero va a tener que ir a pata coja, por las distintas bases, y va a intentar llegar aquí a la casa. Y la tercera y la última fase, va a ver, en vez de cuatro, cinco aros, tres horas bases. Entonces, es lo mismo, pero con este balón, que como veis, es de ruque, y entonces, este, como es un poco inestable, lo que vamos a intentar es, el bateador que la lance. Entonces, es lo mismo, mientras que lanza el balón, y lo coge y llega aquí, lo que vamos a intentar es, ir para distintas bases, y llegar a la casa. Y ya está, y eso sería todo. Ahora, lo voy a decir los roles, que sería, primero, el del lanzador, que es bueno, la persona que quiere lanza el balón al bateador, que depende de la fase, se va a lanzar más flojo o más fuerte, y la primera fase, se va a lanzar flojo, y la segunda, se va a lanzar un poco más fuerte, porque la tercera, como esto no se va a lanzar, pues para que haya un poco de cambio, después está el bateador, que es la persona que le pega el balón, y que se te cae corriendo, después están los interceptores, que estos van a ser unos específicos del equipo, que son los que intentan coger el balón, sin que caiga al suelo, y si cae, pues pasa a salir corriendo al lanzador, y por último estarían los espontáneos, por así llamarlo, que serían, gente del equipo que estorba, al bateador que se está intentando ir corriendo, que estorba, pero no le aplaca, ni, es un poco estorbar, si ya se pasase, le penalizaríamos, y perdería puntos, y a lo mejor incluso, ya se podría ir el juego, y no participar más hoy, y pues ya está, ahora, poco a poco, me trago, van diciendo el equipo, vencí de acciones metrológicas, que son tres, que son facilillas, y ya estáis, ya cada vez que digan acción metrológica, ya tenéis que hacer lo que os digo, entonces empezamos, con la inundación, que es muy fácil, que con la inundación, lo que tenéis que hacer es, correr como si estuvieseis nadando, sería como correr algo así, poco a poco, como vosotros queráis, que me apuntó, sería, y nadando, después, la segunda, sería, terremoto, que eso sería, ya cuclillas, ya como también quieras, pero a cuclillas, y ya la última, que sería meteorito, ya sería, ir echando hostias, esa ya es que, que corran mucho, y que te intentes salvar, eso sí, aunque estéis quietos, aunque estéis esperando aquí, aunque estéis ahí, cuando yo diga algo, os tenéis que mover, van a ser solo, cuando sea, van a ser solo 5 segundos, pero os tenéis que mover, si o sí, así que aunque estéis aquí, y vais a lanzar bateador, y la lance, da igual, os tenéis que mover, y ya está, si tenéis alguna duda, pues preguntadme. Oye, una cosa, antes de que la pregunta de Andrés, al final es parecido al pichino, pero con algunas variaciones más, ¿no? Sí, sería el pichero y el trambótico, un poco gástrico, así que sí. Andrés, es que quiere preguntar, Andrés, es que quiere preguntar, ¿una oportunidad de lanzamiento, o tres? Hay una por jugador, y hay tres, como en el equipo, y si haces tres, pues ya se cambia de equipo. Si yo no le doy, pasa el siguiente compañero. Y hay un máximo de los tres, si los tres falláis de forma seguida, pues ya se cambia de equipo. Luis, te estás ganando, te la estás ganando. Siempre hay uno que va... Siempre hay uno que va... Venga, ir bajando. Naira, ponme la mochila aquí, que ahora voy a subir para ahí. En español los cofes. Ve a hacer bici, mi placer. Sí, pero no pisen mucho. Vale, vale, no pisen mucho. ¡Asco! Limpiado. Mira aquí, aquí al lado tuyo limpiar, ¿se sabe? El pedazo de mierda, capitado. Eh, pero el sábado, el último día tuve un problemilla. Yo contigo todos los días. No, no, no. Yo contigo todos los días. No, no lo tienes en la cabeza. Eh, yo cogí y hice, había que entregarlo el sábado, pues hice unos vídeos, todo es el martes, y lo hice todo. Pero no hice el formulario. Y dijo, no pasa nada. Digo, no pasa nada, lo puedo hacer y lo hice el martes, el formulario. No pasa nada, venga, ya está. Te perdono. Me dio coraje, porque lo hice todo, y cojo mi polla y nada, por el formulario. Pero es que sí, mechuga de polla, por el formulario. Dijo, señor, ¡eh, guau! Mi ciudad, y mañana, y la puta. La nota de ver malabara cuando no la da. Cuando pueda evaluarlo todo. ¿Te parece bien que espere a evaluarlo? No. La quiero ya. ¡Muchas gracias! Que dice que hay alguien que disfrutando y trajo. Porque hay... Aquí va diciendo que va a ir subiendo... Gracias. 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 Un saludo, un saludo, un saludo, un saludo. ¡Bien! 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 Ya voy... really se quedan así durante el día ¡Bien! 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 ¡No! ¡Tiene que pasar la línea! ¡Strike 1! ¡Strike 1! ¡Strike 1! ¡No por la mitad! ¡No por la mitad! ¡No por la mitad! ¡No! ¡Ay! ¡No no se nota que el foco de Ibranta! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Ten parte! ¡Ay! ¡Aquí! 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 ¡Vo las hojas! ¡Vamos! ¡Hora! ¡Bien! 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 ¡Gracias! ¡Vamos! ¡¿Dale! ¡Y yo! ¡Sigue, sigue! ¡Para! ¡Para! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda fuerte! ¡Mierda fuerte! ¡Mierda fuerte! ¡Mierda fuerte! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Oh! 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 ¡Oh!